Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tienen que hacer o jueces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Por su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que tiene el corazón de papel Esa mujer que nunca fue capaz de querer Yo sé que no tiene el corazón de papel Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Yo sé que no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón Gracias por ver el video